y al parecer eso se va a concretar. Ya estamos nuevamente con América Arias, directora de País de Acción contra el Hambre. Yo le quiero pedir disculpas por estos problemas de comunicación, pero bueno, lo importante es que ya estamos nuevamente contactados. América nos comentaba la importancia del trabajo de acción contra el hambre en la población de nuestro Perú. Sí, exacto. Creo que no se me ha escuchado nada. Bueno, son cosas del nuevo directo, ¿no? Nos vamos a ir acostumbrando y adaptando a este cambio tecnológico, de hecho que sí. Sí, os comentaba, nosotros como acción contra el hambre estamos en zonas de Ayacucho, en Cusco, en Apurímac y en Lima Metropolitana. Nuestras intervenciones siempre van alineadas con nuestra lucha contra el hambre, enfocadas desde muchos ámbitos. En Puno hemos construido casas calientes, en Ayacucho hacemos mejora de cultivos, en Cusco estamos trabajando con comunidades vivas, pueblos indígenas, para la mejora nutricional. En Puno hemos construido casas calientes, en Cusco, en Cusco, en Cusco, en Cusco, en Cusco, en Cusco. Encontró la pandemia por COVID-19. A ver, es de América, yo creo que... A ver, es de más de 40 años, perdón, en más de 50 años, sí. Sí, creo que te está ingresando llamada a tu teléfono, eso hace que se interfiera la comunicación. No, no está entrando nada. Ok, bien, vamos entonces. No sé qué será. Te escuchamos muy bien. En esas situaciones en las que sí se hay un pitirito, pero creo que vamos a tener que convivir con él, porque no sé, yo por lo menos no tengo llamada a entrar. Perfecto, ok. Bueno, sigamos. El tema es que en ese contexto fue en el que nos llegó la pandemia, y dada la experiencia logística que tiene Acción contra el Hambre en el manejo de epidemias, en el manejo de crisis humanitarias, ya que lo venimos trabajando alrededor del mundo en más de 50 países, pudimos no parar nuestra actividad en un solo día. Teníamos la capacidad logística y nuestra actividad no se ha visto afectada. Pudimos transformar algunos de los programas con nuestros emprendedores y con los buscadores de empleo, mujeres y jóvenes que buscan empleo, a un formato digital, y transformamos algunas de nuestras actividades para mantener las entregas de comida. Nosotros hemos seguido dando raciones de comidas en albergues, hemos seguido entregando comida a ollas populares, que sabíamos que se habían montado y se estaban autogestionando, y lo que necesitaban era apoyo, porque la palabra no es felizmente, pero permítanme usarla aunque me duela, pero felizmente en este país las personas tienen memoria histórica y recordaban las situaciones vividas en los años 80 y los 90 y han reactivado esa gran capacidad de autogestión y de solidaridad vecinal, y eso ha permitido que instituciones como Acción contra el Hombre pudieran canalizar su ayuda a través de vecindarios autoorganizados, a través de la iglesia y a través de organizaciones de base que han movilizado a mujeres fundamentalmente que cocinaban para otros y que han puesto su solidaridad al servicio de la comunidad. Claro que sí, América. En varias regiones del país entendemos que ustedes están interviniendo en algunas, pero hay zonas donde el gobierno se nota que no está manejando de manera correcta la entrega de raciones de comida. ¿Ustedes han podido notar alguna deficiencia, alguna debilidad que podría ser fortalecida a través de una articulación con instituciones como las que ustedes trabajan, apoyando a los gobiernos locales? Nosotros tenemos que decir que siempre hemos trabajado de forma articulada con los gobiernos locales, regionales y el gobierno central. ¿Por qué? Porque es la forma de que cuando nos vayamos las actividades, las intervenciones nos separen. Si organizaciones como la Nuestra intentan trabajar de forma independiente, solos no vamos a poder. Solos es inviable que lleguemos a nada y por eso es que siempre trabajamos de forma articulada. En Puno, gracias al trabajo que se hizo con la municipalidad de Ajojani, es que se consiguió reducir la anemia de un 70% alrededor a un 15% o menos. Sin esa articulación hubiera sido inviable. Es cierto que tenemos gobiernos locales que llevan relativamente poco tiempo, en el que además ha habido que gestionar muchas cosas y quizás por determinadas circunstancias en algunas zonas no tienen mapeados a todos esos actores con los que se pueden apoyar. Quizás en esta pandemia es el momento, la oportunidad de generar esas mesas de colaboración, mesas en las que sí el gobierno central tiene experiencia y las ha ido activando, está la red humanitaria, hay clusters que se han venido reuniendo y que quizás los gobiernos locales se puedan aprovechar de esas experiencias para tener intervenciones más fuertes, más sólidas y mejor gestionadas. Sí, yo creo que sí sería bueno de que esos ejemplos que ustedes están trabajando en algunas regiones del país se podría ampliar a otras ciudades del país. ¿Ustedes tienen esa proyección de llegar a otras regiones con índices de pobreza bien marcadas en nuestro país? Sí, nosotros venimos de hace tiempo ya investigando porque nosotros tenemos que tener líneas de base para entrar a una zona, tenemos que tener a los actores identificados. Estábamos viendo durante los últimos meses posibles intervenciones en Loreto, también en otras, en zonas de sierra. Estábamos... ...los canales de comunicación con provincias. Los canales de comunicación y de transporte son fundamentales para nosotros porque es imprescindible trabajar con ellos y tener ciertas formaciones, transportar insumos. Entonces, eso sí, es algo que estamos viendo cómo conseguir este acceso para dar continuidad a esas iniciativas que estábamos empezando. Fundamentalmente en el... Fundamental... ...anemia. Sí, sí, la anemia, de hecho que sí. Fundamentalmente en el tema de la anemia, no sé qué... Sí, mire, la anemia a nivel estadístico disminuye, pero a nivel, digamos, que se pueda conocer la población todavía existe, población con anemia, pero creo que no hay un manejo de estadística, hay un cruce. La Dirección Regional de Salud maneja una estadística de personas con anemia. Hay proyectos independientes de cada gobierno regional que trabajan otra cifra. Entonces, ahí no hay una articulación. Entendemos que esta situación de la anemia en otras regiones es mucho más grave. Tacna está un poco bajo todavía, ¿no? Con índices. En cuanto a estas poblaciones que son vulnerables, ¿qué otras debilidades ustedes están encontrando en el trabajo diario que hacen? ¿Qué dificultades? Nos ha mencionado también el transporte. ¿Qué otras dificultades tienen ustedes? Mire, para luchar contra la anemia, la verdadera solución no viene en una sola línea. Y es ahí donde quizás esté lo más difícil, en esa articulación, como bien dicen ustedes. Para luchar contra la anemia hay que tener un buen alimento. ¿Ok? Todos, hasta ahí llegamos todos, pero para tener un buen alimento hay que tener un trabajo que permita comprar carne de vez en cuando o la ración de proteína que se necesita. Para tener un buen trabajo hay que tener una buena formación o acceso a un mercado laboral en el que tus capacidades sean valoradas. ¿Cómo hacemos eso en zonas andinas donde por el cambio climático cada vez los pastos son menores y cada vez la ganadería tiene peores resultados y por tanto muchos jóvenes no se pueden dedicar a ello? Además, nosotros trabajamos con recetarios, pero no podemos llevar un recetario de Lima a una comunidad andina especialista en la ganadería de alpacas, por ejemplo, una cooperativa alpaquera. Si son en ese recetario vienen insumos que no hay en esa zona. Entonces, el enfoque intercultural es fundamental para que las comunidades se apropien. Pero para eso también los equipos de trabajo tienen que tener una comprensión del terreno donde están y a poder trabajar con población local. El papel del promotor, del monitor comunitario y el papel del líder comunitario es fundamental. El señor que me ha precedido antes, disculpen que no recuerde su nombre, hablaba de la figura de los alcaldes. En comunidades indígenas de Loreto, en pueblos indígenas, la figura del APU es clave. También, cómo nos relacionamos con ellos. Los promotores, tienen que ser promotores locales. Si trabajamos con voluntarios de muy buena voluntad, pero que no conocen la región, no conocen el idioma, va a estar muy difícil. Todas esas cosas que parecen muy alejadas son fundamentales para la lucha contra la anemia. Y quizás son las cosas que están fallando en algunas regiones. Sí, el presupuesto que manejan algunos gobiernos regionales es muy fuerte. Hay proyectos que duran tres años, dos años, pero creo que el manejo que tú bien has descrito no está llegando a un buen puerto y experiencias como Acción contra el Hambre yo creo que podrían sumar bastante. Ahora, ¿qué podemos hacer post-COVID? Es decir, ¿qué panorama ustedes están viendo después de que se levante la cuarentena, se termine con el estado de emergencia? ¿Cómo va a encontrarse la población que ahorita ya está perdiendo su capital, que está perdiendo todas las posibilidades de fuentes de ingreso? Pues nosotros estamos haciendo una reflexión muy seria sobre el tema y no me quisiera aventurar mucho. Pero porque es una incertidumbre muy grande la que nos vamos a encontrar. Pero si bien sí es cierto que ya nos estamos encontrando con la vuelta del hambre y cuando vuelve el hambre, vuelve la anemia. Eso es así. El hambre tiene serias consecuencias. Nos vamos a encontrar con un mercado laboral cambiado en el que va a haber una mayor competencia por los puestos de trabajo. Y quizás nos encontremos, y eso sería algo positivo, pero eso no lo sabemos todavía, un mercado laboral en el que hay una mayor exigencia de formalidad. Porque el trabajo formal lleva acompañado un aseguramiento médico. Y todos nos estamos dando cuenta de lo necesario que es tener un aseguramiento médico desde el estado y un buen sistema de salud. Para tener un buen sistema de salud tenemos que pagar impuestos. Todos. Entonces, ojalá salgamos todos más concienciados de buscar o forzar a que nuestros trabajos sean trabajos formales, que paguen sus impuestos para asegurar que las postas están bien abastecidas, que contamos con más profesionales médicos, con más profesionales enfermeras, que el sistema se puede pagar y puede permitirse tener unas mejores infraestructuras, equipos médicos de protección, sistemas de seguridad, brigadas médicas bien montadas. Pero todo eso viene a base de un estado que cuente con un sistema de salud fuerte y sobre todo, por ejemplo, nuestro enfoque también es con una atención primaria fuerte. Muy bien. Yo creo que América nos has ayudado a reflexionar acerca también del trabajo que vamos a tener que hacer después con una población tan vulnerable como los niños, los adultos mayores que necesitan la atención del estado y lo van a seguir haciendo, van a seguir necesitando la atención del estado, pero de manera articulada, de manera que también pueda ser sistematizada, no trabajar de manera independiente y nos quedamos con esa reflexión tuya. Y yo te invito también a que tú puedas hacer un llamado a los gobiernos locales que no están trabajando de manera correcta en cuanto al manejo de la pobreza, la atención a la pobreza en este tiempo de COVID y que a lo mejor pudieran seguir algunos ejemplos como los que ustedes están desarrollando en Ayacucho, en Puno y en Lima Metropolitana, por favor. Sí, yo invito a los gobiernos regionales a coordinarse, pero no solo a los gobiernos, también al sector privado. Aquí todos podemos arrimar el hombro, todos estamos volcados en la respuesta y por eso tanto gobiernos a todos los niveles como sector privado, como actores de la cooperación, como sociedad civil organizada, yo hago un llamado a que nos coordinemos, a que pongamos sobre la mesa nuestras experiencias, nuestros conocimientos y las herramientas que tenemos porque quizás las herramientas de una organización no dan para llegar a todo, pero la suma de todas nuestras fortalezas estoy seguro que nos permitirán dar una respuesta mucho más fuerte y salir no tan afectados de esta pandemia que recordemos es a nivel mundial, que no es solo a Perú, con lo cual el manejo va a tener que ser global y va a tener que ser a través de alianzas. Sí, definitivamente. Muchas gracias, América Arias, por acompañarnos esta mañana en la Agencia Regional de Noticias. Agradecidos por tu atención y por todas esas experiencias que nos has contado. Buenos días. Muy bien, nos quedamos con esta reflexión de que aquí en Tacna tenemos un proyecto de lucha contra la anemia. Yo creo que tenemos que enfocarnos también en algunas experiencias que sí están dando resultados y que también, por supuesto, bien lo ha dicho América Arias, de que no se va a trabajar un proyecto en base a resultados si es que las personas que dirigen el proyecto no tienen o no conocen la realidad de la zona de intervención. Eso es importante. Felicitaciones entonces a la institución Acción contra el Hambre que viene trabajando en varias regiones del país apoyando a la población en situación de pobreza, ayudándole sobre todo a enfrentar lo que se viene. Tal vez las cifras de anemia puedan incrementarse de una manera que no esperábamos. Pero que sí sabíamos que era preocupante. Muy bien. Gracias entonces, América Arias. Ya estamos nuevamente en comunicación. Vamos a seguir conversando con nuestros invitados y ya está con nosotros conectados Juan de la Cruz, Laime, él es presidente de la Asociación de Empresas Formales de Radiotaxi. Estimado amigo Juan, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días.